Estamos aquí en el reporter con toda la información del automovilismo deportivo, calendario del fin de semana, el calendario del fin de semana, vamos a estar informando sobre todo lo que va a pasar en materia de automovilismo deportivo, que no es mucho, feriado de carnaval, muchos decidieron no realizar competencias, por lo menos de sábado a martes, si de sábado a domingo. En el mundo del karting vamos a tener el karting Racing Car en Las Parejas y el karting del Sur en Alcorta, este sábado por la noche son las dos celebraciones del karting. El domingo en el Trébol habrá actividad para el karting y motos que fiscaliza a AMET, así correrá el pibe de San Lorenzo, Ayrton Selys, que va por la primera fecha del torneo. En tanto también en la provincia de Córdoba, pero en Colonia Carolla, en el pavimento, habrá karting. El día lunes, entrenamientos del karting, sí, en áreas en la provincia de Córdoba, el karting del sudeste córdobés que se prepara para el inicio de la temporada 2019, en ese escenario, estará aprobando el lunes. En el kartódromo de Zárate habrá entrenamientos para el karting en pavimento. Allí el pibe Tomás Selys va con su segunda tanda de entrenamientos en el pavimento, este año va a ser el torneo 2019 del karting bonaerense. Bien, esto es lo que tiene que ver con el karting. Bien, en materia de automovilismo, en el orden regional, Paraná, Entre Ríos. Así estará corriendo el car show santafesino. La categoría de la provincia de Santa Fe, cruzar el río Paraná, cruzar el túnel, estará en el circuito del club de volantes entrerrianos. La actividad sábado y domingo viene televisado, atención a nuestros seguidores, a través de la pantalla de nuestro canal, en América Sport. América Sport va a televisar vivo y directo todo lo que pase con el karting santafesino, el TC 4000, turismo santafesino 1800, turismo fiat santafesino, la Fórmula 3 santafesina. Y en el orden nacional ya vamos a estar con la información de lo que se viene en materia de carreras para este fin de semana, una sola actividad. Antes de entrar con esa última carrera, el domingo se corrió en la Pedrera, en San Luis, y Pernia lo llevó contra el paradidón a Fabián Gianantuoni. Se armó un lío fenomenal en las redes sociales. Fue la primera carrera del TN, quedaron los dos pilotos afuera. La carrera la ganó en la clase 3 Fabricio Pessini, el piloto local. Se dijeron de todo, tanto en la pista como fuera de la pista. Tuiteó Fabián Gianantuoni el día martes, dice, fui a ver el taller, a mis amigos los mecánicos que estaban trabajando, entre 70 y 80 mil dólares, dice, que sale el auto en la construcción de cómo quedó golpeado contra la pared de la Pedrera. Le salieron a decir a Fabián Gianantuoni que no, que era mucho dinero, el propio dueño del equipo reafirmó, sí, son 70 u 80 mil dólares, es lo que tenemos que gastar porque el auto hay que hacerlo prácticamente todo nuevo. Eso dejó el golpe del turismo nacional, que se vio a través de la pantalla de Canal 7 y que en las redes sociales se replicó durante toda la semana. Ahora sí, si tenemos material, vamos con el turismo carretera. Corre Neuquén, la segunda fecha del año, en el circuito centenario en Neuquén, la actividad para el turismo carretera 3 litros y el TC pista. A partir de hoy comenzó la actividad en el trazado, comenzó la actividad en el trazado de centenario en Neuquén. Mañana sábado va la clasificación y las series del TC pista, y el día domingo las series del turismo carretera 3 litros, y las dos finales, la del TC pista y el turismo carretera 3 litros. Va a televisar nuestra pantalla a través de Canal 7, la televisión pública el domingo, 11 de la mañana, todo el automovilismo deportivo. Le quiero agradecer a Marta Artacho y a su periódico, Nuestra Gente, por la nota que me realizó por los 30 años del programa. Muchas gracias a Marta, a Sol y a toda la gente que hace el periódico Nuestra Gente. Y nosotros, con el mundo del automovilismo, ya nos vamos despidiendo. Vamos a volver la próxima semana, el próximo viernes, ya vamos a empezar a hablar de agrupadas federadas, porque el 16, el 15, 16 y 17 de marzo, habrá actividad en Marcos Juárez con agrupadas federadas, la primer carrera del año, el próximo fin de semana. Prometemos muchos más detalles de la categoría que vamos a seguir a lo largo del 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.